Y para todos, para todos los amantes de Grupo Volkswagen y de GTI, pues miren lo que hay aquí. Está el GTI MK8, está un R32, que para mi gusto es el más guapo de las generaciones. El generación 4. En este caso es una versión manual, tracción integral. Por ahí hay algo que, no me he acercado a verlo, pero creo que por los rines de corcholata se ve medio peculiar. Y tenemos también este Golf R. Así que bueno, a ver qué nos mandan a México. No sé, esos rines de corcholata, 100% vaguetos. 100% vaguetos. Hasta parecería eléctrico, pero no, no lo es. Aún geleí. ¡Gracias!